en el año 1935 con la guerra del Chaco y luego empieza hasta 1952 la segunda fase y de 1952 hasta nuestros días es la tercera fase de la historia. Entonces vamos a ir viendo cómo es que nace Bolivia. Después de la batalla de Junín y Ayacucho, obviamente vamos a ver la firma de la capitulación de Ayacucho con el virrey José de la Serna. Una capitulación es un convenio que estipula la rendición de un ejército, en este caso el ejército español. Muy bien, después de eso, después de la victoria, Sucre se va a dirigir a el Alto Perú y estaba decidido a poder unir para todo fusionarse en la Gran Colombia, pero Casimiro Lañeta va a convencer y convocar a un congreso durante, o sea, donde el Alto Perú decida su futuro. Simón Bolívar deseaba que se fusiona en la Gran Colombia, pero Casimiro Lañeta se va a encargar de formar el congreso y llamar a reunión. Este congreso recibió el nombre de Asamblea Deliberante. En 1825 la Asamblea Deliberante se reunió en Chukisaca. Sucre no quería empezar en junio esto porque quería esperar las decisiones de Bolívar, entonces, pero hasta el mes de agosto. Entonces, en el mes de agosto se va a realizar el Acta de la Independencia, cuyos proyectos van a ser los siguientes. Primero, la restauración del Imperio de los Incas. Segundo, la autonomía de independencia de la creación de un nuevo Estado. Tercero, la anexión de nuestro país al Virreinato del Río de la Plata, que estaba en Argentina, o la anexión a la Nueva República del Perú. Hicieron mucha discusión y el día 6 de agosto se decide, ya, Casimiro Lañeta y José Mariano Serrano van a hacer triunfar la tesis de la creación o la autonomía e independencia con un, de un nuevo Estado, ya. Entonces, vamos a ver que inmediatamente se va a leer el Acta de Independencia, que lo va a hacer José María Serrano, ya, la lectura del Acta de Independencia. Bueno, después de la Guerra de la Independencia van a existir ciertas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la producción se paralizó constantemente, la población obviamente disminuyó por los, por las matanzas que hubo, la vita ya no se trabajó desde 1812, ya, y ahí ya va a entrar en quiebra la minería, y obviamente la situación primordial es que Bolivia quedó totalmente pobre, ¿no? Después de esto. No solamente Bolivia se empezó a conformar, sino los otros estados también se conformó, pues, la parte de Perú, de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Paraguay, también de, bueno, la Gran Colombia todavía no estaba disgregado en Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, todo era junto, ya, ahí se establecía. Entonces, estos mantuvieron en algún momento algunos desarrollos de la época colonial, como el caso del tributo indígena y el impuesto a las importaciones, pues, se hacían la casa de contrataciones, y así es como se iban dando las, las repercusiones. Como podemos ver, Bolivia a un principio naciendo con más de dos millones de kilómetros de cuadrados de extensión en 1825. Bueno, vamos a establecer nosotros, hay un término acá que es el uti posidetis, el uti posidetis iuris, nos dice acá, la organización de las fronteras bajo tres principios. Primero, el uti posidetis, la libre determinación y la colonización. El uti posidetis significa cómo poseéis, viene del latín. Se dice principalmente que es la posesión del terreno al cual se pertenece, y en este caso, la parte de Bolivia era comprendida a todos esos territorios. Simón Bolívar va a entrar a la presidencia el año 1825, de agosto a diciembre, y va a establecer algunos cambios en la primera cuestión política del Estado, sacada en el año 1825. Primero, el país se llamaría República de Bolívar. Simón Bolívar sería el presidente y el 17 de agosto se crearían los símbolos patrios. ¿Qué va a hacer Bolívar durante su gobierno? Primero, va a ratificar los títulos coloniales, como el caso de gobernador o corregidor también. Va a abolir el castigazgo, o sea, va a eliminar el trabajo que los indígenas hacían por un pedazo de tierra. Va a prohibir el trabajo gratuito y obligatorio y va a abolir el tributo indígena. Esta constitución establecía los siguientes códigos, o digo, los siguientes poderes, perdón. El poder legislativo, que estaba compuesto por tres cámaras, senadores, tribunos y censores. El poder ejecutivo, un presidente, en este caso era Simón Bolívar, era vitalicio y cuatro ministros. Y el poder judicial, formado por la Corte Suprema de Justicia. Hay que tomar en cuenta también que había una diferencia entre ser boliviano y ser ciudadano. Hasta 1952, el concepto de boliviano era todo aquel sujeto que nacía en este país consideraba boliviano. El concepto de ciudadano es lo que variaba porque antes del año 2000, digo, antes del año 2009, podríamos decir que fue la última constitución. Pero antes de eso, ya, se establecía que ciudadano era aquel mayor de 21 años, género masculino, que tenía riquezas, ya. Ese era el concepto de ciudadano. Tenía que saber leer y escribir, ya. ¿Ok? Bueno, ya en 1826 hasta 1829, entra la presidencia Antonio José de Sucre durante tres años, ya. Primero va a organizar el país en departamentos, provincias y cantones. Departamentos, provincias y cantones. Su reforma, va a establecer la reforma eclesiástica, dejando que el país sea un país laico, va a generar una reforma educativa, estableciendo principalmente el proceso de la educación fiscal, educación gratuita, solo para el nivel primario, y va a abolir el tributo indígena, que el cual fracasó en su gobierno, pues, como el país estaba en bancarrota, en crisis económicas, entonces abolir el tributo indígena era un elemento fallido, que venía desde Bolívar. Y obviamente en 1826 va a cambiar el nombre de nuestro país a República de Bolivia, creando también los segundos símbolos patrios, como la segunda bandera y el segundo escudo nacional. Bueno, Andrés de Santa Cruz, gobernando nuestro país entre 1829 a 1839, va a establecer principalmente en el año 1831, la nueva condición política del Estado, implementando los códigos civil, penal, mercantil y de minería, y el procedimental. Su economía fue de carácter netamente proteccionista, porque defendía lo que se generaba dentro de este país, y también se va a aprobar la acuñación de la moneda feble, que era una moneda en combinación con la plata, para la compra de mercaderías. Una de las obras de Antonio José, digo, de Mariscal de Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, va a ser la creación de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quería seguir el sueño de Bolívar. Si iba a fusionar la Confederación Perú-Boliviana, se iba a unir al Perú y a la Gran Colombia. Todos querían que sea la Gran Colombia, el sueño de Bolívar. En 1835, él va a establecer principalmente esta confederación, pero esta va a entrar en, como decimos nosotros, entra en fracaso en el año de 1939, 1839, perdón, me voy a disculpar el dato ahí, 1839, porque los chilenos van a intervenir dentro de este proceso para que Bolivia y Perú nos tengan alianzas. ¿Ok? Entonces, vamos a nosotros establecer principalmente. Después de Santa Cruz entró el gobierno de José Balivian, que combatió en la batalla de Ingabi contra los peruanos, pero que obviamente los peruanos no vencieron en esa batalla. Bueno, entramos a la época del caudillismo y vamos a tener algunos presidentes caudillos. Tenemos entre 1848 y 1855 a Manuel Isidoro Belsu. Manuel Isidoro Belsu, apoyado el Tata Belsu, estableció una economía de carácter proteccionista. Bueno, hay una diferencia entre proteccionismo y libre cambio, que después con los liberales y los conservadores también va a ver este proceso de discusión. El proteccionismo es el respeto y el valor a lo producido en tu país y no comprar productos de afuera, ¿sí? O sea, del exterior. Mientras el libre cambio apoya lo que es la empresa privada y también adquirir productos que vengan de afuera. Entonces, el proteccionismo era respetar y proteger lo que se producía en el país. Otro de los presidentes, entre 1857 a 1864, tenemos a José María Linares. Este es el único caudillo que no fue militar, fue civil y se declaró dictador después porque en la época del caudillismo entraban en base de golpe de estado al poder. Él apoyaba el libre cambio, vale decir, la propiedad privada y el hecho de las... de la economía que venía desde afuera, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Y tenemos un tercer caudillo entre 1864 a 1870. Tenemos a Mariano Melgarejo. Bueno, Mariano Melgarejo había hecho los siguientes tratos. Con Brasil le le cedió parte del Mato Grosso y con Chile permitió que los chilenos sacaran sus productos, explotaran la plata, el guano y el salitre de manera gratuita por 25 años, sacándolas de nuestro país. Ok. El caudillismo son militares que pelearon por la independencia y fueron presidentes por golpe de estado. Muy bien. Pregunta. ¿Quién es el que se encargó de armar la asamblea del liberante o el congreso para la independencia de este país, para la creación de este nuevo estado? Casimiro Leñito. Así es. Muy bien. Orureño del nacimiento, ¿ya? Perfecto. ¿Dónde se firmó, leyó, leyó? Sí. ¿Dónde se leyó el acta de la independencia? ¿Dónde se leyó? ¿Dónde se hizo la lectura? Chukisaca. Así es, Chukisaca. Muy bien. ¿La fecha? ¿Qué fecha se hizo la leída del acta de la independencia? Seis de agosto de 1825. Así es. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿De cuándo a cuándo gobernó Bolívar? ¿De qué meses? ¿Sólo gobernó en 1825 un año nomás? Sí, son cinco meses. Sí. Cinco meses, ¿no ve? De agosto a diciembre. Así es. Muy bien. ¿Y qué cambios hizo Bolívar durante su gobierno en ese país? Le bautizó con un nombre. ¿Qué nombre era? República de Bolívar. Eso. ¿Y qué va a crear para crear esta República de Bolívar? ¿Qué se va a crear el 17 de agosto? Símbolos patrios. Muy bien. El escudo y la bandera, ¿no? ¿Después de Simón Bolívar entra en la presidencia? Su catarro. Eso. ¿De qué año a qué año? ¿De 26 a 28? 29. Sí, 1826 a 1829. ¿Qué hizo Sucre primero? ¿Organizó el país? ¿Y cómo lo organizó? El Estado laico. No, primero están los de par. Departamentos. Después. Los símbolos. No. Departamentos, luego las pro. Las provincias. Y finalmente los. Cantones. Eso. A ver, otra vez. ¿Cómo formó, cómo distribuyó Sucre en nuestro país? Provincias, comunidades, provincias y cantones. Eso. Departamentos, provincias y cantones. Es muy. El departamento que crea Sucre, el departamento que crea Sucre en la división es el departamento de Oruro, ¿no? Que antes era una provincia de Cochabamba. ¿Ya? Entonces va a crear seis departamentos. ¿Está bien? Ahora bien. Después de Sucre, ¿quién entra a la presidencia? Santa Cruz. Santa Cruz. Muy bien. ¿De qué año a qué año? ¿Qué año? De 1829 a 1839. Así es. Muy bien. Santa Cruz hace una reforma constitucional. ¿En qué año? 1831. Eso. Y en esa forma constitucional pone los códigos, ¿no? Y establece los códigos. Pero también Santa Cruz tenía el ideal de Simón Bolívar. ¿Y qué es lo que hace? Confederación Perú Boliviana. Eso. ¿De qué año a qué año dura esta confederación? 1835 a 1839. Eso. Después de Santa Cruz viene José Balivian con la batalla de Ingabi, ¿no? Y después de eso vienen los caudillistas. Uno de los caudillistas. A ver, mencióname los de los tres que vimos. Mencióname cualquiera de ellos. José María de Linares. ¿Entre qué años? De 1857 a 1864. Eso. Muy bien. ¿Otro, otro? Del Garejo. Del Garejo. ¿Qué años? Del 64 a 1887. Así es. Uno más, a ver. ¿El Tata? Del 64. Eso. ¿De qué año? 1848 a 1855. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál de estos presidentes se dio al Brasil en Mato Grosso? El Garejo. El Garejo. ¿Y qué más hizo Mel Garejo con Chile? Les dio la libertad de tomar nuestro... De comercializar, ¿no? De comercializar el producto de manera gratuita. ¿Por cuánto tiempo? 25 años. ¿Ya? No solamente el guano y el salitre, sino también la... La plata. Muy bien. Ok. Hablemos de la economía de la plata. Habíamos dicho nosotros que la economía de la plata entró en un gran déficit, más o menos desde 1810, cuando se dio los gritos libertarios, los segundos gritos libertarios, tanto de Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Hasta 1872 no había plata. En 1872 se descubre la mina de plata llamada Huanchaca, ya que pertenecía a Aniceto Arce. Y ahí entra el auge de la plata hasta el año 1895. ¿Ya? Entonces ahí se caracterizó por ser un gran auge de la plata. ¿Está bien? ¿Y a qué hizo que la plata entre en decadencia? Pues, el... ¿Cómo se dice? La aparición del billete. ¿Ya? Porque antes todo eran monedas de plata. Pues, ya cuando se cambió por el billete, ya no se necesitaba la plata, se explotaba más el algodón. Muy bien. Acá vamos a tener a los patriarcas de la plata. ¿Ya? Patriarcas de la plata, que eran pequeños propietarios de minas. ¿Ya? Los patriarcas de la plata, Gregorio Pacheco, Aniceto Arce y José Abelino Aramayo. ¿Sí? José Abelino Aramayo. Gregorio Pacheco, Aniceto Arce y José Abelino Aramayo. El más importante de estos tres era Aniceto Arce, que tenía la mina Huanchaca en Potosí. Y había implementado la línea férrea desde su mina hasta Antofagasta para el traslado de sus minerales. También fue presidente de la república, Aniceto Arce. También Pacheco fue presidente de la república. ¿Ya? ¿Ok? Aquí te dicen, ¿no? A partir de 1895 cayó la plata. Pues, en Europa, las monedas de plata ya no eran necesarias, pues, fueron sustituidas por el billete. ¿Ya? Muy bien. ¿Quiénes fueron los patriarcas de la plata? A ver. Gregorio Pacheco, Aramayo y Aniceto Arce. Ya, pero ese Aramayo tienes que aclarar, porque cuando hables de los varones del estadio también hay un Aramayo. José Abelino. ¿Sí? ¿A quién le pertenecía la mina Huanchaca? Aniceto Arce. ¿Cuál de estos patrón? ¿Quiénes de estos patrón fueron presidente de la república? Gregorio Pacheco y Aniceto Arce. Así es. Muy bien. Hablemos del litoral. ¿Ya? Disculpe, Lysen. Dime. ¿Cuándo cayó la plata? La plata cayó en 18... Bueno, depende mucho, ¿el primero o la segunda caída? La que estamos hablando ahora es la primera, ¿no? Mira, cuando ves acá, vamos a recordar acá, la plata tuvo dos caídas. La primera crisis de la plata, la Gran Depresión, fue desde 1810 hasta 1872. ¿Está bien? Eso. Ahora se descubren las betas de plata en Huanchaca en 1872 y va a durar hasta 1895. O sea, que la plata va a entrar en auge hasta 1895. No es que va a caer, sino que ya no va a ser tan necesaria o tan explotada, porque obviamente va a ser sustituida por el billete. Ya no van a ser necesarias las monedas de plata. ¿Ya? Antes se pagaba solo en monedas de plata, ¿no? O sea, diez monedas de plata, quince monedas de plata, dos monedas de plata. La plata tenía el sello del rey de España, ¿ya? En un primer momento. Ya cuando después se llega a cabo la independencia, en un segundo momento, cuando ya estamos hablando de la época de la República, más o menos en 1872, ya la plata llevaba el sello de los presidentes correspondientes, ¿no? Con la respectiva, con el respectivo escudo de Bolivia, ¿ya? Ahí vamos a tomar en cuenta nosotros, ¿ya? Por eso es que a las monedas nosotros a veces le decimos plata, ¿no? O sea, ya la costumbre, ¿no? Tienes plata, ¿no? A las monedas. Inclusive a los billetes le hablamos de plata. Pero la plata entró en auge hasta el año 1895 y después ya entró un poco en bajeza, pero no, no es que se, no es que las minas de plata se, se acabó la plata, ¿no? En las minas, sigue habiendo minas, digo, sigue habiendo plata en las minas, pero ya no es tan, se querida la plata después de 1895 porque va a venir el billete, ¿está bien? Sí, Luis, muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, hablemos acerca de la guerra del Pacífico y hagamos un antecedente. En 1829, Andrés de Santa Cruz, mediante el decreto, va a transformar Atacama en una provincia independiente correspondiente al departamento de Potosí. En 1839, Velasco, Miguel de Velasco, va a elevar el litoral a distrito con un prefecto. Y en enero de 1867, el gobierno de Mariano Melgarejo va a crear el departamento del litoral, cuya provincia se va a llamar... ¿La capital, perdón, la capital del litoral se va a llamar? ¿Cobija? No. ¿Anto? Anto Pagasta. Anto Pagasta, muy bien. Políticamente, este departamento se dividía en dos provincias. La Mar, cuya capital era Cobija, y era además la capital de todo el distrito, y luego Atacama, capital de San Pedro de Atacama. Pero la capital del litoral era Anto Pagasta. Bueno, el departamento del litoral, comúnmente llamado, ¿no?, el departamento del litoral, ¿ya?, va a estar también dentro de esto el desierto de Atacama, ¿ya?, que va a pertenecer a Bolivia desde 1825 hasta 1879, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos a tomar en cuenta nosotros que al nacer nuestro país, el litoral tenía alrededor de 3.700 habitantes, ¿ya?, y en el año 1855, 5.500 habitantes. Al momento de la guerra teníamos más de 15.000 habitantes, ¿ya?, y eso generaba una gran población en este territorio. La mayor cantidad de habitantes era de origen chileno, ¿ya?, bueno, ¿por qué se dio la guerra? Vamos a tomar en cuenta nosotros que Melgarejo había dado la posibilidad del traslado gratuito de las, tanto de la plata, el guano y el salitre, ¿ya? ¿Quiénes habían visto la posibilidad de explotar especialmente el guano y el salitre? Obviamente los ingleses, quienes lo habían visto como una especie de fertilizante para la producción agrícola. Y es por esa razón que convencieron a los chilenos para que esto, para que fueran a adquirir estos productos de las costas tanto peruanas como bolivianas. Entonces, hasta 1870, esta riqueza, no tanto también de la parte de la plata, empezaba a correr por toda la zona y se iba llenando de habitantes lo que eran las, ¿qué se llama?, los puertos de Mejillones y San Pedro de Atacama. Va a despertar una gran fiebre. La mina en Atacama se va a llamar la mina Caracoles, ¿ya?, muy bien. Ahora, el 14 de febrero de 1878, ¿ya?, se veía que había un poco de pobreza en algunas de las zonas del litoral y el gobierno, a cargo de Tomás Frías, en el año 1877, se va a encargar de querer cobrar por cada quintal de salitre al puerto de Antofagasta. Bueno, se habían fundamentado los chilenos para no pagar este impuesto, pues, en el contrato hecho con Mariano Melgarejo. Bueno, pero el año 1800, aquí vamos a contar, el año 1877, sí, 1877 se produjo un terremoto y lo que hizo que Hilarion Daza cobrara el impuesto, ¿ya? Entonces, no quisieron los chilenos cobrar, y porque no quisieron pagar el impuesto los chilenos, Hilarion Daza va a... Y, ¿cómo se dice cuando te adueñas de una empresa acá?, en la cual tiene mucha deuda, embargar, ¿no? Va a embargar la compañía de guano y salitre aquí en La Paz, ¿ya? Entonces, Chile, lo primero que va a hacer, va a invadir Antofagasta. ¿Qué fecha invade Antofagasta, Chile? 14 de febrero, ¿no? 14 de febrero de 1879. Esa fecha, ¿en qué fiesta nos encontrábamos nosotros? Carnavales. Carnavales, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Han debido ver eso en el colegio también, ¿no? Eso es bailando aquí, ¿no? Pero, ¿eh? Ya los chilenos invadiendo. ¿Y qué pasó con los bolivianos que vivían en Antofagasta? Por ejemplo, Antofagasta tenía 6.000 habitantes, ¿ya? 5.000 eran de origen chileno y 600 eran bolivianos. El resto eran de varias nacionalidades. Y viendo que eran pocos bolivianos, muchos de ellos tuvieron que abandonar para evitar ser asesinados por los chilenos. Invasión de Antofagasta, 14 de febrero de 1879. Bueno, Chile defendía cumplidamente sus intereses, ¿no? Del capitalismo que pedían los ingleses. Después del 16 de febrero, los chilenos tomaron el centro minero de Caracoles. Eso se adueñaron de las minas de plata, ¿ya? Luego, el 25 de febrero, llegó a las manos de Daza una proclamación donde se decía que había sido invadida Antofagasta. ¿Quién llevó esto? Llevó el chasqui Gregorio Colque, llamado también el Goyo, ¿ya? Hizo un recorrido desde lo que es la distancia de Antofagasta hasta La Paz en cinco días. Bueno, luego vamos a tener la invasión a Calama. Esta sí la recordamos porque es una fecha histórica en este país. ¿Qué fecha fue la invasión a Calama? ¿Qué fecha fue la invasión a Calama? Calama defendió en el puente Topater para no dejar pasar a los chilenos. Su ejército era de 135 hombres contra 544 de los chilenos. Acá también se encontraba Ladislau Cabrera, defensor de esto. Nosotros recordamos a Eduardo Avaroa, ¿no? Con el famoso dicho. ¿Cómo es el dicho de Eduardo Avaroa? ¿Cómo es? Nada, los jóvenes no se acuerdan del... ¿Qué es Donald? Que se muera su abuela. Rendirme yo, que se rinda su abuela, ¿no? Carajo, les dicen, ¿no? Muy bien. Ok, bueno, después tenemos también la participación del Perú en la guerra, junto con el presidente Ignacio Prado, ¿ya? Se va a asociar con, ya no con Hilarion Daza, sino con Narciso Campero, quien le va a hacer golpe de estado a Hilarion Daza, ¿ya? Narciso Campero va a participar en la Batalla del Alto de la Alianza, que se va a empezar el 26 de mayo de 1880. Los chilenos habían preparado un ejército de 19.000 hombres y, en el caso de los peruanos y bolivianos, un total de 12.000 hombres. Bueno, hubo más de 5.000 muertos, aquí Bolivia se va a retirar el año 1882 y Perú va a pelear hasta la guerra, hasta 1883 en la guerra. ¿En qué año, en qué año fue la guerra del Pacífico? 1879, 1883. Así es, ¿no? Pero Bolivia pelea hasta el año 1882, ¿ya? Bueno, después de la guerra hubo negociaciones, pues se quería en octubre de 1880 tener una... Chile quería tener como una especie de consolidación con Bolivia. Chile propuso los territorios de Perú y Bolivia ubicado al sur de Camarones, un pago de 20 millones de pesos y en devolución los bienes chilenos despojados en Perú y Bolivia, en este caso los bienes incautados, ¿ya? Pero ninguno de estos convenios se logró, por esa misma razón la guerra continuó. Así es como era Chile antes de la guerra y así es como se vuelve después de la guerra, ¿no? O sea, apropiándose de territorio boliviano y territorio peruano, ¿ya? Entonces, volviéndose así, Chile se vuelve en una potencia, ¿ya? En el caso de Bolivia va a perder la salida o la soberanía marítima, ¿no? Con la provincia de Antofagasta, ¿no? Ya, en el caso de Perú va a perder la provincia de Tarapacá, también los terrenos en Guano y Salitra, al igual que Bolivia, y Chile se va a convertir en una potencia. Bueno, en la época de la guerra del Pacífico se daba también conflictos políticos en Bolivia y había un problema entre conservadores y liberales. Bueno, los conservadores van a tomar el poder y entran al poder por golpe de Estado. Los conservadores van a gobernar desde el año 1880 hasta el año 1899, ¿está bien? Como podemos ver, los conservadores entran justo cuando se da la guerra del Pacífico. ¿Ya? Entonces, los presidentes. Primero tenemos a Narciso Campero entre el año 80-84, 1880-1864. Este es el que peleó en la guerra del Pacífico, en la batalla del Alto de la Alianza. Tenemos después a Gregorio Pacheco entre 1884 a 1888, ¿ya? Si recordamos a Gregorio Pacheco, era también un patriarca de la Plata, igual a Niceto Arce entre 1888 a 1892. En esta época, Niceto Arce fundó la ciudad de Uyuni y también va a fundar la estación para poder llevar sus minerales. Mariano Baptista Cacerla entre 1892 y 1896. Y finalmente, Severo Fernández Alonso entre 1896 y 1899. Aquí vemos que Severo Fernández Alonso no cumple los cuatro años de gobierno, pues aquí se va a dar una guerra, que es la Guerra Federal en 1898. Y lo van a sacar a Severo Fernández de Alonso en 1899, lo va a sacar José Manuel Pando, ¿ya? Le va a hacer el golpe de Estado apoyado de Zárate Huilca, ¿ya? En la Guerra Federal entre lo que era Sucre y La Paz, ¿ya? Esa guerra entre conservadores y liberales por la Capitanía también, entre el norte y el sur. Muy bien, entonces tenemos a Narciso Campero, Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, Mariano Baptista y Severo Fernández Alonso. Cinco presidentes, complicado de aprender, no creo, ¿verdad? A ver, ¿de qué año a qué año fueron los gobiernos conservadores? De 1880 a 1899. Eso, ¿quién fue el primer presidente de los conservadores? Narciso Campero. ¿Quién fue el primer presidente? Narciso Campero. ¿A quién le hizo el golpe de Estado Narciso Campero? Hilarion. Eso, Hilarion Daza. Y con Hilarion Daza comenzó la guerra del Pacífico, ¿cierto? ¿Ya? Después, sentamos con el primer patriarca de la plata, Gregorio Pacheco, luego Aniceto Arce, que era el segundo patriarca de la plata. ¿Ustedes creían, es una pregunta de Cultura General, ¿ustedes creían que estos estaban de acuerdo con la guerra del Pacífico? No. ¿Por qué? Porque no estábamos en ventajos, estamos en desventajos. Además, evitaba que sus minerales salgan por los puertos del Pacífico, ¿cierto? Sí. O sea, les perjudicaba en su totalidad para el comercio de la plata. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién derrocó a Severo Fernández Alonso y en qué guerra? A ver. Palmo, en la guerra del... Aquí. No. Me equivoco, federal, federal. Federal. ¿Qué año fue la guerra federal? ¿Entre qué años? 1898, 1899, ¿está bien? Sí, ¿no ven? Ok. Bueno. A los comienzos, este partido conservador inició con alianzas, ¿ya? Después ya llevándose elecciones generales y fueron escogidos posteriormente los presidentes por elecciones. Ya el último presidente fue tomado por golpe de Estado. Entonces, este presidente, el último presidente, va a gobernar hasta el 12 de abril de 1899. Y, bueno, ¿y qué pasó durante el gobierno de los conservadores? Ya podríamos decir, de los liberales, ya podríamos decir acá. Vamos a hablar nosotros de los liberales, ¿ya? Vamos a hablar un poco acerca del liberalismo. El padre del liberalismo es Adam Smith, ¿ya? Quien planteaba una doctrina de libre cambio, de libertad total. Y aquí es cuando vamos a hablar nosotros de liberalismo en nuestro país, donde tenemos algunos de los presidentes, ¿ya? Luego vamos a hablar de un conflicto que se dio en este tiempo. Tenemos a José Manuel Pando, quien hizo el golpe de Estado. ¿A quién, ah? Severo Fernández Alonso. Eso, muy bien. Y va a gobernar entre 1899 a 1904. Ismael Montes va a gobernar dos periodos. El primer periodo es de 1904 a 1909. Y su segundo periodo es de 1903 a 1917. Eleodoro Villazón va a gobernar entre 1909 y 1903. Y José Gutiérrez Guerra va a gobernar entre 1907 y 1920. Muy bien. Ok. Con José Gutiérrez Guerra va a finalizar este gobierno. Luego viene un golpe de Estado de los republicanos ya también, ¿no? Y ahí vamos a identificar. Bueno. Una guerra se dio en la época de los conservadores, que fue la guerra del... Acre. No. En la época de los conservadores fue la guerra del... Pacífico. Al Pacífico. Pacífico. Muy bien. Tú sabes que la guerra del Pacífico terminó en el año 1863, pero firmamos un tratado de paz y amistad con Chile en el año de 1904. ¿Qué presidente firmó el tratado de amistad con Chile en el año 1904? ¿Qué presidente? No. No sé. ¿Qué vas a ver, Marvin? No. No sé. Ok. El presidente que firma con Chile el tratado de paz y amistad es Ismael Montes, ¿ya? Ismael Montes. Muy bien. Ya. En la época de los conservadores... De los gobiernos liberales hubo otra guerra. ¿Qué guerra fue? ¿Qué guerra fue? ¿Qué guerra fue? Ahora sí es lo del Acre. Eso. ¿Entre qué años se dio la guerra del Acre? En 1899, 1903. Eso. Muy bien. ¿Cuál fue el motivo de la guerra del Acre? Porque una cosa de la guerra del Pacífico fue el guano y el salitre. ¿En la guerra del Acre? El gaucho. El gaucho. ¿El gaucho y la? Goma. Castaña. ¿Sí? Bueno, Bolivia estaba saliendo de una guerra que era la Guerra Federal y obviamente los brasileños ya habían ocupado ese territorio desde mucho tiempo atrás y al darse cuenta que había una riqueza que se estaba explotando, que era la goma, entonces se decidió fundar lo que vendría a ser el puerto... Puerto... Alonso. Puerto Alonso, gracias. El puerto Alonso se va a hacer para que los brasileños paguen una especie de impuesto de la sacada del producto boliviano. Los impuestos van... Digo, los brasileños van a bautizar este puerto como puerto Acre, ¿ya? Y ahí es donde se va a establecer estas medidas. A los brasileños no les gustó estas medidas y empezaron a... ¿Qué se dice? Entonces, empezaron a declarar la guerra a los bolivianos y esta guerra se llamó la Guerra del Acre porque se dio en el... Esta guerra se dio en el Acre, ¿no? En la parte del Acre, ya en la parte de la... El Acre era una parte seca, para empezar solamente había árboles gomeros, nada más, ¿ya? Entonces, después de esta guerra, en el año de 1903, se va a firmar el Tratado de Petrópolis. ¿Quién firma el Tratado de Petrópolis? ¿En qué gobierno? Lo firma Pando. Eso, José Manuel Pando, porque estuvo hasta 1904, ¿no? Entonces, acá vamos a ver nosotros también que se va a establecer, ya, que se ceda a Brasil un total de 191 mil kilómetros de territorio, ya, 191 mil kilómetros cuadrados. Bueno, después de los liberales, vienen los republicanos, ¿ya? Antes, antes, vamos a tratar de captar los años, ¿está bien? Los gobiernos conservadores, ya sabemos, ¿no? ¿Entre qué años gobernaron los conservadores? De 1880 a 1899. Eso, ¿los liberales entre qué años gobernaron? De 1899 a 1920. Muy bien, así es. Y aquí tenemos a los republicanos gobernados entre 1920 hasta 1936. Había otra guerra en estos republicanos, ¿qué guerra sería? Chaco. Así es, ¿la guerra del Chaco entre qué años fue? 1932 a 1932. 1932, ¿cierto? Entonces, ¿qué gobiernos serían que participaron en la guerra de Chaco? ¿Qué presidentes? ¿Entre qué presidencia se dio la guerra de Chaco? Salamanca. ¿Salamanca ahí? Sabina. No, pues, porque tú me estás diciendo que la guerra es del 32 al 35. A ver, Salamanca ahí. Ya pues, ahí están los años, no puedo creer que no pueda analizar. A ver. Salamanca, ¿y quién? José Luis Tejado. Eso, José Luis Tejado. En la guerra del Pacífico, ¿entre qué presidencia se dieron? A ver. Narciso Campero y Hilarion Daza. Eso, muy bien. Al revés, primero. Hilarion Daza y luego Narciso Campero. ¿Ya? Y en la guerra del Acre, ¿en qué presidencia fue la guerra del Acre? José Manuel Pando. Eso, por ahí les preguntan, ¿ya? En tres de estas guerras solamente hubo una presidencia en tres de estas guerras. ¿Cuál fue la guerra donde solo hubo un presidente y no dos? Acre. Eso, la guerra del Acre. Muy bien, con Brasil, ¿no? Contra Brasil. Muy bien, los republicanos, empezamos con la toma de gobierno, ¿ya? ¿Ok? Por la junta de gobierno establecida por Bautista Saavedra, José María Escalier y Manuel Ramírez entre 1920 y 1921. Se llevaron las elecciones y se elige a Bautista Saavedra como presidente en el año 1921 al 1925. Luego entramos otra vez con Felipe II Guzmán para llamar a elecciones, por eso se ve un año nomás de gobierno entre 1925 y 1926. Donde se elige Hernando Siles, que va a estar en el gobierno entre 1926 y 1930. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Hernando Siles tuvo dos hijos que fueron presidentes. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? A ver. No recuerdo esos nombres, pero no recuerdo esos participantes de la guerra de Chaco y Guay, ¿no? Ah, no, no, de la... No, 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 porque fueron después, presidente. Uno de sus hijos se llamaba Hernán Siles Suazo. Suazo, sí. ¿Y el otro se llamaba? Adolfo. Adolfo, Luis Adolfo Siles Salinas. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos también a otro presidente transitorio, Carlos Blanco Galindo, entre el año 1930-31, llamando a elecciones y ganando a Daniel Salamanca las elecciones entre 1931 al 34. Pero, ¿por qué Daniel Salamanca no cumplió los cuatro años de gobierno? Ya se da la guerra en Chaco. Le hicieron el corralito de... Villamontes. Villamontes. Lo hizo Germán Buch, ¿no? Y lo pusieron como presidente a José Luis Tejada Sorzano entre 1934 a 1936. Ahora hay que tomar en cuenta, los republicanos tenían el mismo pensamiento que los liberales, eran de libre cambio, pero al finalizar el gobierno pusieron a un presidente conservador, que en este caso era José Luis Tejada Sorzano, solamente lo pusieron por dos años para sacar de la presidencia a Daniel Salamanca. Es como un golpe de Estado. Este es el corralito de Villamontes, ¿ya? El corralito de Villamontes, ¿ya? Fue derrocando al presidente Daniel Salamanca, cuyos responsables fueron David Toro y Germán Buch, ¿ya? Quienes combatieron en la guerra del Chaco como comandantes, ¿ok? Entonces, ahí vamos a tomar en cuenta nosotros al corralito de Villamontes. Muy bien. Bueno, también hablamos de El Estaño, ¿ya? El Estaño descubierto en el año 1900 en su auge con la mina La Salvadora de Simón Iturri Patiño, ¿ya? Y también tenemos, a ver, El Estaño. Hablemos de los... Aquí ya no son patriarcas del Estaño, son varones del Estaño. ¿Cuáles son los varones del Estaño? Patiño, Aramayo y... Y Hotsil, ¿no? Pero aquí no es José Abelino Aramayo, ¿cierto? Sí. ¿Qué se llama? Víctor Aramayo. Entonces, no es lo mismo, ¿no? De estos tres, el más importante era Simón Patiño, el cual había descubierto una mina que había sido comprada de los chilenos. Y esta mina después la va a bautizar como La Salvadora porque le dio muchas ganancias, ¿ya? Patiño quería descubrir plata, pero lo que descubrió fue Estaño puro, ¿ya? Y luego ya llega a... Mauricio Hotsil llegó gracias a Patiño a Bolivia, sabiendo que él era propietario de las minas más importantes de Estaño. Le compró algunas minas a Patiño para empezar a ser empresario minero. Y Aramayo también había comprado algunas minas de Patiño igual, que era como sociedad eso, y todo se convertía en la parte del Estaño. En el caso de la goma, era explotada principalmente en la parte del oriente, ¿ya? Y pues la goma también entró en su auge correspondiente, al igual que la plata. Pero acá vamos a hablar nosotros del rey del caucho. ¿Cómo se llama el rey del caucho? Aquí les dice el nombre, Nicolás Suárez, quien se encargaba de producir goma. Pero, ¿qué es lo que le hizo entrar en quiebra la goma a Nicolás Suárez? ¿La guerra? No. ¿Qué dice acá en esta partecita? Aquí me lo puedes leer aquí, desde este punto para abajo. Sin embargo, en la segunda década del siglo XX comenzó a decaer dicha explotación, debido a las nuevas plantaciones realizadas por los británicos en países como Malasia e India, con 7000 semillas robadas del acre. Eso, entonces llevaron semillas allá y sembraron, y salieron árboles y salió goma, ¿no? Entonces ya no estaban goma boliviana. ¿Por qué? Porque la goma boliviana era un poquito más cara, entonces ellos lo vendían a precio un poco más barato, y ahí entró Nicolás Suárez en decadencia. Nicolás Suárez había fundado Cachuela Esperanza, donde se encontraban las plantaciones más importantes de goma. ¿Cómo se medían las plantaciones? Las plantaciones gomeras se medían por estradas, ¿ya? Una estrada tenía hasta 500 hectáreas de dimensión, ¿ya? Entonces ahí vamos a identificar nosotros. Bueno, en la época de los liberales, ¿no? Antes de los republicanos, vamos a tomar en cuenta nosotros que estábamos con 1.816.271 habitantes, indígenas, mestizos, blancos, negros, ¿ya? Y había mucha gente analfabeta que no sabía leer ni escribir, por eso se consideraba que no estaban dignos de elevar el voto, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la Guerra del Chaco, dada entre 1932 a 1935. El Chaco Boreal, que es lo que llamaban también el Gran Chaco, tenía una dimensión de 500.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? Y Paraguay era este territorio que antes era así, pero una vez que vino la guía de la Triple Alianza, Paraguay se redujo a la cuarta parte de su territorio. Bueno, los paraguayos tenían cierta sospecha. Primero, sospechaban que existían reservas de petróleo en ese sector, por eso empezaban a luchar por ese territorio. Y segundo, que sí explotaban, explotaban lo que es el quebracho, que era una madera dura, y el tanino que servía para hacer algunos medicamentos. Bueno, tuvimos nosotros dos guerras anteriores, pues la Guerra del Pacífico y la Guerra del Acre, ¿no? Aquí les dicen los años, entre 1879, 1883, 1899 a 1903, ¿no? Ahí vamos a establecer nosotros también que Paraguay va a haber, que bueno, Bolivia tenía mucho territorio aún todavía, y ahí es cuando empieza a haber la ambición de Paraguay, no tanto por esa sospecha de hidrocarburos, sino por el hecho del terreno, porque justamente venía desde un conflicto, ¿no? De un conflicto que se llamaba la Guerra de la Triple Alianza. Ya, esa Guerra de la Triple Alianza, ¿de qué países fue? A ver si les han dicho en el colegio, a ver. ¿Qué países pelearon en la Guerra de la Triple Alianza? Argentina, Bolivia y Chile, a ver, no se me acuerda. Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay. Muy bien. Y le absorbieron su territorio, ¿no? A la cuarta proporción. En la época, cuando inicia la guerra, se encontraba como presidente Daniel Salamanca por parte de los bolivianos y el parte de los paraguayos José Patricio Guguiari. ¿Ya? Bolivia cotaba con tres millones de habitantes y Paraguay con tan solo un millón de habitantes. El presidente boliviano se había apoyado en Hans Kunt, que fue un veterano alemán de la Primera Guerra Mundial, el cual se encargaría de hacer las estrategias de guerra. Y en el caso de los paraguayos, habían contratado a José Félix Estigarribia, que es un militar chileno. Bueno, era un militar chileno. Bueno, la guerra había empezado a, ¿cómo decimos nosotros? A decretarse, a declararse el año 1932. Primeramente porque los paraguayos ocuparon territorios bolivianos. Inclusive hubiera sido mucho más antes, pero Hernán Dociles evitó que haya este conflicto, poniendo un cuanto intermedio entre esos problemas. ¿Ya? Entonces, se va a destacar de la siguiente forma. Bolivia tenía 40 mil hombres en zona astudoeste, 2 mil al noreste, y en agosto partieron 6 mil efectivos más desde La Paz. ¿Ya? Paraguay contaba con 8 mil hombres, ¿ya? Los cuales también después se fueron a sumando 3 mil hombres más. ¿Está bien? ¿Ok? Los paraguayos en total tenían 18 mil 500 hombres, ¿ya? Y en el caso de los bolivianos, habían hecho el refuerzo también de su ejército, ¿sí? Luego vamos a tener que a fines del año 1933 vamos a ver que los paraguayos sorprendieron a los bolivianos rodeando la 4ª y 9ª División ubicados en Campovía. Hubo un saldo en esa época de 2.600 muertos y 7.500 hechos prisioneros por parte de los bolivianos. Y por esa misma razón, a esta derrota se le debe a Hans Kunt, el cual va a ser reemplazado por el coronel Peñaranda y va a ser destituido de su cargo. Y eso va a provocar, obviamente, de que exista lo que vendría a ser ya después el corralito de Villamontes. En el año de 1934, los paraguayos sufrieron una derrota por parte de los bolivianos, ¿ya? Y después, en agosto, los bolivianos sufrieron otra derrota por parte de los paraguayos impidiendo tomar agua porque se apoderaron de los pozos de agua ubicados en Iredendagüe, ¿ya? ¿Ok? Bueno, la guerra tenía que llegar a su fin y tuvimos algunos países que fueron arbitrarios para llegar a su fin partiendo de la Liga de Naciones. La Liga de Naciones era una sociedad que venía formada desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, en 1934, se empezó a hacer las, ¿qué se llama? Las negociaciones. Obviamente, los paraguayos no aceptaron las negociaciones porque necesitaban el territorio. En 1935, ambos bandos ya estaban demasiado agotados. Los bolivianos se retiraron a Villamontes para defender ese territorio y los paraguayos quisieron quitar esa parte del territorio. Ahora vamos a ver a los árbitros quienes intervinieron en el fin de esta guerra. Primero fue Chile, que va a proponer a la Argentina en enero del año 1935 para lograr la paz entre Bolivia y Paraguay. Vamos a, va a mandar, en este caso, a Luisa Podesta, Costa Paraguay y a Félix Nieto del Río, a Bolivia. Luego se van a unir a esta mediación Perú, Estados Unidos, luego Brasil y finalmente Uruguay. El fin de la guerra va a ocurrir el 12 de junio de 1935, ¿ya? Y se va a llamar cese de hostilidades cuando todos botan las armas y se rinden en ambos lados, que va a ocurrir el día 14 de junio de 1935, ¿ya? Paraguay, posteriormente el año 36, cuando ya no estaba la guerra, va a lograr el reconocimiento de toda esa zona a su favor. Bueno, en el año de 1938 se le va a ceder a Paraguay un total de 120 mil kilómetros cuadrados, ¿ya? ¿Cuánto es lo que medía el Chacón, principio? 500 mil kilómetros cuadrados. Eso, de los cuales le van a corresponder a Paraguay, 120 mil kilómetros cuadrados, ¿ya? Entonces, a consecuencia van a ser, pues, 60 mil soldados bolivianos muertos, 30 mil van a ser, o sea, digo, 60 mil soldados, ¿no? 30 mil va a ser de origen paraguayo y el resto va a ser de origen boliviano muertos en ese combate, ¿ya? Muy bien. O sea, que la firma del Tratado de Paz y Amistad va a ser el año 1938, donde se le va a ceder al Paraguay esa cantidad de territorio. Muy bien. Ok, vamos haciendo dos preguntas para ir cerrando la clase, ¿está bien? Primera pregunta, mencióname los gobiernos que estuvieron en nuestro país desde el año 1880 y ya hasta el año 1936. A ver. No los presidentes, los gobiernos. ¿Quiénes vinieron primero? ¿Desde qué año, hijo? Desde 1880. Serían los gobiernos conservadores, liberales y republicanos. Eso, muy bien. ¿Los conservadores de qué año a qué año gobernaron? Desde el 80 al 99, 1880. Luego, ¿los liberales? 1899, 1920. Eso. ¿Y los republicanos? Del 20 al 36. Eso. ¿Ismael Montes a cuál de estos gobiernos pertenecía? ¿Al del liberalismo? Eso, a los gobiernos liberales. Muy bien. A ver, otra preguntita más. Ya, vamos cerrando ya. Muy bien. ¿A Niceto Arce a cuál gobierno pertenecía? ¿A cuál de estos gobiernos? A los conservadores. Así es. Daniel Salamanca, ¿a cuál de estos gobiernos pertenecía? La República. Muy bien, jóvenes. Ok. Muy bien.